Todo lo que se me está aplicando a mí, inclusive la última, que fueron dos de tres juezas, la de casa por cárcel, todas esas medidas se le podrán aplicar en un futuro al presidente de la república. No este, al que venga porque ya sentaron un precedente. A mí este sistema famoso, sistema penal acusatorio, que ve las garantías de las personas, a mí se me han violado todas mis garantías. ¿Por qué? Porque el fiscal me acusó a mí, en la denuncia habla de asociación de enriquecimiento ilícito, y él me ha acusado hoy de una serie de delitos inconcebibles sin ningún fundamento, que lo único que le faltó fue acusarme de homicidio y de tráfico de drogas. Y yo nada más les digo que yo voy a presentar todas, todas las pruebas que tengo. Ustedes me conocen, yo no soy ningún tonto para poner una sociedad donde yo voy a vivir, voy a poner las iniciales de mi esposa y mis iniciales. Todos los pagos que se han hecho, yo voy a comprobar que son pagos de procedencia lícita, y yo lo único que le pido a este tribunal, que ha violado prácticamente todos mis derechos, que me permita presentar las pruebas, porque ustedes verán, señores medios de comunicación, cuando vean todas mis pruebas presentadas, que lo que aquí se ha hecho, yo lo esperaba que esto venía, ya yo sabía que esto venía, pero en un sistema democrático no es justo, no es justo que se haga. Yo hasta hace poco, porque sigo siendo magistrado separado, yo sigo siendo magistrado, yo era parte de una colegiatura que velaba porque se respetara la constitución y la ley. Y aquí inclusive se me ha tomado una medida restrictiva de libertad de casa por cárcel. Y el artículo 216 de la Constitución Nacional dice que esa medida solamente la puede tomar para el Presidente de la República o para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la puede tomar el Pleno de la Asamblea Legislativa, de la Asamblea de Diputados. Y aquí se pasó por encima de eso. Entonces, lo único que yo les digo es que yo voy a presentar todas mis pruebas, vamos a aclarar esto y cuando esto se aclare, yo espero que empiecen a reconocer los derechos y garantías que yo tengo. Porque quiero decirles que el fiscal me hablaba de que yo haya cometido delitos, no supuestos delitos. El fiscal ha faltado, me ha acusado sin fundamento, ha violado la ley, ha hecho de todo. Inclusive, hasta pidió un allanamiento a la oficina en la Corte Suprema de Justicia. Quería que la Asamblea Legislativa allanara el órgano judicial de la Corte Suprema. Que gracias a Dios las juezas de garantías no se lo permitieron. Pero hasta allá llega este fiscal Pedro Miguel González. No sé qué es lo que busca, pero bueno, hay un Dios. Hay un Dios y ya veremos más adelante qué pasa. Gracias.